A disposición de la Agencia de Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quedó el conductor del autobús Omnibus de México involucrado en un accidente donde falleció un motociclista. Al no poder determinarse quién es responsable del fatal accidente, Rosendo Israel, de 35 años, deberá esperar la determinación del fiscal del Estado en turno una vez que se realicen las investigaciones. En el percance registrado en Reforma y Boulevard Lago de Chapala, falleció el motociclista Anuar de 19 años, minutos después de haber sido ingresado al Hospital General. A las 3.12 horas del martes, Anuar conducía su motocicleta Curacin modelo 2019 sin placas, circulando de oriente a poniente sobre el boulevard Lago de Chapala. Al llegar a la intersección con la Avenida Reforma, el motociclista chocó de frente contra el costado de un autobús. Se trata de un Volvo modelo 2017 de Omnibus de México, conducido por Rosendo Israel, de 35 años, quien había salido de la central de esta frontera y con destino a Guadalajara, Jalisco. La pesada unidad circulaba del norte a sur sobre la Avenida Reforma y el conductor declaró ante las autoridades viales que tenía luz verde en el semáforo. Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dieron fe de la muerte del motociclista, el cual había sido llevado al Hospital General, en donde falleció minutos después de su ingreso. Con información e imágenes de Carlos Figueroa para Líder Web, César Cruz.